Amigos, en JB, en ATV, nos encontramos en las afueras de la DIPA, la división de la colegas. ¿Qué pasa? Pues, no se peguen tanto, pues. ¿Ustedes vienen a hacer su trabajo o cómo es? Siempre, 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 yo no salgo al aire, ustedes se me peguen a mí. Es que tú eres irresistible. Si no te voy a tomar la vacancia. No, 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 no. Haga su trabajo, haga su trabajo, su nota, todo. Disculpe, no me lo coleguita, disculpe, yo sé que tú eres un profesional. Pero siempre se pegan acá, hagan su trabajo. ¿Qué pasa? No, 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 te pasa que ustedes son profesionales, respetamos estas amigas. Amigos de JB, en ATV. A ver, este, digo, ese estilo, ese estilo. Nos encontramos en las afueras de la DIPA, la división de la policía aérea, donde estamos esperando la llegada del extraditado choleo. Y de aquí, en un helicóptero, va a ir a Barbadillo, donde va a ser internado por 18 meses de prisión preventiva. Así que ya saben, aquí estamos. Y vemos por acá que están pasando algunos exfuncionarios del gobierno de Choleo. Sí, sí, claro, congresistas. Bueno, pero estamos conversando. No, pero está aquí. Algunos exfuncionarios, excongresistas, exministros. Y justamente vemos al payasito Baiman, también que se... ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! Señor Payasito, muy buenas tardes. Señores periodistas, tengan todos chicas de uno de ustedes. Muy buenas tardes. Me he acercado porque me he dado cuenta que ustedes están haciendo preguntas al aire. Y me gustaría que me la hagan a mí, ¿cómo están niñitos? ¿Qué es lo que quieren saber? Señor Payasito, disculpe. Ustedes estarán preguntando qué hago yo acá para que vengan. Señores periodistas, he venido aquí a encarar al ex presidente Cholero y a decir en su cara, en su cara pelada, que es un mentiroso. ¿Por qué? Que me engañó. Yo entré en la política a contribuir con mi país. Y mi error fue creerle a este señor, que resultó ser más mentiroso que Pinocho. Yo quisiera saber dónde está, porque apenas lo vea, lo voy a reventar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Payasito, está declarando en contra del ex presidente Alejandro Cholero. Tranquilo, tranquilo, relaja. ¿Alguna pregunta? Tranquilo, tranquilo, señor Payasito, tranquilo, tranquilo. Le voy a ser bien chinchero. Ya. La verdad que yo estoy profundamente decepcionado porque yo le escuché, señores periodistas, yo lo escuché en esos formidables mítines, porque hay que aceptar que sea un... Hablar contra la corrupción, que él iba a ser diferente y no iba a tocar un chol del Estado. Tranquilo, señor Payasito. Y al final resultó ser más ratero que el IBABA y sus 40 a la 2. Por eso yo me postro como la corrupción. Por favor, por favor, por favor. Suedas, suedas. Tranquilo, tranquilo. Sí, perdón, perdón. Vemos también que está justamente cruzando el señor Almerí, el militar de Perú, posible Almerí. Almerí. En conchuda hay gente. ¿Es lo que dijo? No, 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 no. ¿Es lo que dijo? No, no, no. ¡No, no, no! A ver, decíamos con nuestro señor. Suertudo, hijo, suertudo. Señor Payasito, señor Payasito. A ver, quiero saber, ¿es cierto que Alejandro Cholero, Alejandro Cholero... ¿Por qué te dices, señorita? ¿Usted se está riendo de mi persona? No, 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 disculpe, pero a mí me está metiendo el micrófono. A una persona de edad, usted no se puede reír en mi cara. Para nada, para nada, mucho respeto. Por favor, si usted se va a reír, me avisa, yo me destino. ¡No! Yo solamente quería que se me salga, en su leo. Usted puede preguntar lo que quiera, pero no se puede reír en mi cara, porque para mí esto es una falta de respeto. Los periodistas de mi época eran respetuosos. No le faltaba el respeto a las personas de edad. No, no, disculpe, disculpe, lo que quiero saber es si Alejandro Cholero es mitómano. Venían vestidas así, señor. ¿Perdón? Si era mitómano. Por supuesto, señorita. Esto es un mitómano gigantesco. Ese más mentiroso que besos de suegra y cachetada de payaso. Así es. Dígame, ¿y cuándo se dio cuenta que Cholero es un mentiroso de aquellos? Le voy a contar al señor periodista. Muchas gracias. Con todo respeto que te merecen. Miren, un día llegó al palacio el Cholo con una tenorita muy bonita. Él dijo que era su sobrina. Ya, perdón, perdón, perdón. Y para... Perdón, un ladito, un ladito. ¿Y por qué usted sabe que si no era su sobrino, no? Perdón, tenor, usted me está contradiciendo lo que yo estoy diciendo. No, 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 no. Siga contando, por favor, siga contando. Yo te paro bronca, gordito, ¿eh? Sí, sí. No me contaste. Sigo contando nomás traídos, por favor. Listo, no me contradigan, por favor. Bueno, continúo. Sí, a ver. Un día... No, estuve nomás un poquito más. Un día abrí la puerta de tu despacho y no traen lo que vi. ¿Qué pasó? Yo pensando que inocentemente que no había nadie. Y los encontré a los dos, a Cholet y a su supuesta sobrina, haciéndola de helicóptero. ¡No! 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 Son cosas fuertes, son cosas fuertes. Lo que pasa es que la señorita era la representante de una firma rusa de helicópteros. ¡Ah! ¡Ah! Y cuando entré, los dos estaban haciendo la minuta para comprar un helicóptero, aumentándole tres veces más tu valor. Cuando yo lo había conseguido por un valor menor, estas tuinvergüentas... ¡Chacato! 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 Ya pasó. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? Enconchuga la gente, ¿verdad? Bien, enconchuga la gente por acá. ¡Chacato! 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 ¡Para dar espacio! Gracias. Quería preguntarle yo... Mire, Cenodita. Con todo respeto, no te vaya, usted sentí mal. No. Pero en mis épocas, las periodistas venían vestidas con túnica, se cubrían el rostro, como la perrichola. ¿Se acuerdan? Sí, claro. No, por favor. Para mí es una falta de respeto que usted venga de esa manera. No, pues, Cenodita. Estamos en otros tíos. Mostrame a las tíos. No. Por favor. La otra señorita también. No. 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 Yo no estoy acostumbrado. No, no. No, no. Es otra época. Es otra época. Claro. Está bien que estén buscando marido. No, por favor. No, no, no. No, no, no. Bueno, cuál es tu pregunta, Cenodita. ¿Usted cómo sabe? ¿Cómo se llevaba el lián y el choleo? Quiero saber. Tengo esa curiosidad. Buena pregunta. Que no, no te escuche nadie porque está muy privado. Miren. El cholo le temblaba. Le tenía un miedo. Ya. Solo le faltaba cuando estaba borrado. Ya. Recuerdo que una vez estaba en el despacho presidencial con Alejandro. Ya. Estaba yo con él. Ya. Y en eso tocan la puerta. Choledo, que ya estaba medio picado, pregunta. ¿Quién es? Al otro lado, el lián le contesta. El amor de tu vida. Ajá. Y el cholo dice, mentira porque la botella de whisky no habla. ¡Ah! 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 Ese día el cholo durmió con su sobrino Fileto. ¡Ah! ¡Ah! Dime, amigo. Escúcheme, estamos hablando de trago. Disculpa. ¿Cómo caso usted? ¡Ah! ¡Es un lunar! ¡Es lunar! ¡Es lunar! ¡Es lunar! ¡Es lunar! Escúcheme, señor payasito. Dígame, dígame. Ya que estamos hablando de trago y de borracho. ¡Ah! Dígame así, entrenosa. Sí. ¿El señor Alejandro Choledo era alcohólico o no? ¡Uy! Esto ha chupado un montón. No, me diga. Ah, creo. Mira, con decirle que se chupaba dos botellas de whisky. ¿Qué? Etiqueta azul diaria. ¡Ah! 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 Dígame, ¿y cómo hacía para gobernar el día siguiente? ¡Ah! Bueno, pues es que yo lo despertaba metiéndole una manguera por atrás. ¡Ah! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, señor payasito. Y el señor Choledo, ¿y qué le gustaba? ¿Es cierto que le gustaba salir a las chicas de Melody? ¿Del Melody? ¡Ah! 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 Y el señor Choledo le gustaba salir a las chicas de Melody? ¡Ah! 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 Ya, yo solamente quería saber si al señor Choledo le gustaba ir a las chicas de Melody. ¡Ah! 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 Recuerdo que una noche me llamó urgentemente y cuando ingresé en su cuarto, estaba con dos chicas del Melody, totalmente pelonchas, caladitas las dos. Y me dijo que una era para mí. Pero yo paro con la embarcación todo el día, no lo vayan ahí sentada. Yo soy un hombre cachado y respeto a mi esposa y a mi familia. Compañero este, aquí. Muy bien, payasito. Yo hablo con usted, Tenocht, ¿ah? Siempre te pide permiso para tomar la palabra, Tenocht. Disculpe, señor payasito. Sí. Me parece que usted lo viste en un TikTok cargando a la señorita que está atrás hoy. No, 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 señoras, 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 chiquitos. Usted sigue su nombre, ¿ah? Vas a respetar, tonto, vas a respetar, ya sabe. Tranquilo, calma, tranquilo, payasito. No, no, tranquilo. Le he dicho que respete. Sí. Bueno, estimado payasito, y sobre el avión parrandero, este... Una mosca. Dime, amigo, dime. Sobre el avión parrandero, ¿qué nos puede decir? Muy buena pregunta, amigo, del avión parrandero. Qué bueno que me la hagas. Cada vez que el cholo viajaba en este avión, se armaban unas fiestas de San Quintín. Mira, Sodoma y Gomorra era una fiesta infantilcita. Había cualquier cantidad de trago y mujeres. Era una predicción total ese avión. Así es. ¿Y usted qué hacía? ¿Y usted qué hacía? ¿Este cachillo? Bueno, te cuento, te cuento, te cuento lo que yo hacía. Una vez... ¿Quieren que le cuente? Bueno, les cuento. Una vez teníamos que viajar, no me acuerdo a dónde, subimos en pleno vuelo y salmó la pachanga. Y en hecho, una chafata, no sé en qué momento, la verdad, porque creo que me estaba quedando el domingo, viene y se sienta encima de mí. Muchachos, al toque se me puso dudas. Se me puso dudas en la pierna porque me dio un calambre. Disculpe, señoras periodistas. Disculpe, disculpe. Hace rato te escucho, payasito. Hace rato te escucho, te escucho. ¿Cuál es el problema, señor? Porque eres bien maletero, pues. ¿Por qué voy a estar maletero? Te escucho hablando, pues. Oiga, a mí me respeto, a mí me respeto, compadre. ¿Estás hablando mal? ¿Estás hablando mal? ¿Estás hablando mal del hombre, pues? Cuando el hombre te dio trabajo, escúchame, te dio trabajo, ¿ya? Por eso digo, señor, escúchame, nunca, nunca muerdas la mano a quien te da de comer. Y eso estás haciendo tú. ¿Qué malada comer a mí? Yo como solo, señor. A mí nada de comer. Yo como solo, señor. Yo siempre he comido con mis manos. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Habla, güey! Eres mentiroso, pues. ¿Qué mentiroso? ¿Te casó? ¡Muerto de hambre! Me pedí a hacer mi trabajo, desgraciado, puertodiante. Sí, puertodiante. Y desgraciado. Déjame, por favor. Ya, ya, ya. Yo lo voy a decir, coche. Alima nacional. Cuando yo era ministro, el señor, escúchalo bien, el señor me llamaba todos los días para que dé trabajo a su gente. ¡Eres mentiroso! ¡Eres mentiroso! ¡Eres mentiroso! Desgraciado, eres mentiroso. Y además, señores, cuando fue... El señor fue ministro dos meses. ¿Y por qué te sacaron? ¿Por qué? Por burro, por terco. ¡No! ¡Me está diciendo a mí que soy un burro y que soy un terco. ¡Eso es lo que eres! ¡Uno, coche! ¡Señor! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede ser abusivo, señor! ¡Usted no puede ser abusivo! ¡Usted no puede ser abusivo! ¡Usted no se meta al sol! ¡No, no, no, no! ¡Usted está abusando de la confianza, señor! ¡Oye! ¡Está abusando, pero no puede ser posible! ¡Oye! 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 ¿Por qué te metes con él? ¿Por qué no te metes con él? Mira, contigo no te pego, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque me llevas al pin... ¿Y cómo es tu abuelito cuando te descubren una mentira? ¡Desgraciado con ch... ¡No! ¡No!